Música Muy buenas tardes con toda la gente de Sagitario Mix Al abrir del bar sueldo con mi amigo DJ Mambingo Equipo número 9 pasándola muy bien en los 14 de diciembre Mando arriba el cardenal, mano arriba el cardenal Mando arriba las mujeres, mano arriba, mano arriba las mujeres, mano arriba Y el grito de la chica del cardenal Bailando sonriendo a la cámara, bailando sonriendo a la cámara Bailando arriba todo el cardenal con la mano para arriba Arriba y arriba, bailando, bailando, bailando El besito necesita la cámara, el besito necesita la cámara Atención, yo quiero saber de todas las mejores amigas de Nicole Nicole, algo que querrás decirle a todos tus amigos en esta noche muy especial Aprovechar las cámaras del programa Sagitario Mix Que la cuesta el huevo Que es la mejor amiga Para acá la hay rosado, la hay rosado Vení, vení, no te contás, no te contás Algo que querrás decirle a Nicole en esta noche muy especial Muchas felicidades que la pasen bien Y el abrazo, el abrazo, el abrazo, el abrazo Y entonces, algo que querrás decirle a Nicole en esta noche muy pero muy especial para ella Que la pasen muy bien el cumpleaños y... Un besito por favor, un besito, un besito Y es así como estamos cerrando esta noche muy especial Atención porque Nicole tiene que hacerme la promesa en esta noche y sé que lo vas a hacer Nicole, al año se viene tus 15 años y obviamente con Sagitario, ¿no? A ver, comentarle un poquito a la gente que está mirando el programa ¿Qué tal la pasaste? ¿Qué tal la música? ¿Qué tal la buena onda de todos tus amigos y tus familiares que estuvieron presentes? La pasé súper porque yo quería que mi familia esté aquí y también con mis amigos y... Algo también que querrás decirle en especial a tu señor padre, al señor Omar Que sé que hizo hasta lo imposible por hacer esta fiesta que realmente salió muy pero muy buena Con la música de Sagitario Aprovechar las cámaras y expresar en tus sentimientos Que sé el enorme amor que le tenés a él Ella se lo va a decir mirándole a los ojos el inmenso amor que le tiene a él hoy y siempre Gracias por hacer esta fiesta, te quiero mucho y gracias Ahí está el abrazo Y es así como cerramos los 14 años de Nicole Una fiesta espectacular e inolvidable Será hasta una próxima oportunidad Ahí estuvieron presentes las cámaras de Sagitario Mix El equipo número 2, DJ Bambino, Alambrito en esta noche que fue muy pero muy inolvidable Hasta la próxima, permiso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.